Hasta el regimiento de Talca llegó un grupo de niños y niñas provenientes de la comuna de Pencaue. La idea fue visitar las instalaciones del recinto militar, compartir con los soldados y conocer, en parte, la instrucción que reciben para mantener la soberanía del territorio. Se trata de una experiencia educativa que de seguro no olvidarán estos pequeños. Estamos tratando de volver a que se estudie sistemáticamente la historia y las tradiciones de nuestro país. Por lo tanto, estas acciones contribuyen a este déficit que tenemos como chilenos. Y yo creo que hay que mantenerlo y felicitamos fundamentalmente al ejército que nos abre sus puertas de esta manera. La autoridad explicó que es parte del proceso de educación cívica, que pese a no estar dentro de la malla curricular de los colegios, se busca integrar un poco más ante cultura general, agradeciendo al ejército por abrir sus puertas y compartir con estos pequeños. La verdad es que esto también nació por un acercamiento que tuvimos con la comunidad ecuatoria de Pencaue, quienes nos solicitaron esta reunión, así que a la cual nosotros accedimos con mucho cariño. Así que estaremos siempre abiertos las puertas a quienes se acerquen a nosotros, solicitando algún tipo de apoyo en esto, como un ejemplo de esta actividad. El Ministerio de Educación insistirá en este tipo de experiencia que podría incluir en futuras visitas a estudiantes de enseñanza media como una manera de ofrecer la carrera militar como una opción de futuro.